Más tarde asistió al acto del 78 aniversario del Día del Bombero en el Paseo Los Próceres, donde anunció un incremento del 50% en todas las escalas salariales, el aumento en la prima de riesgos y la aprobación de una retribución única de 30.000 bolívares para todos los bomberos del país. Asimismo, destacó que para asegurar que los recursos de estos beneficios no sean desviados por las gobernaciones y alcaldías, procedió a la creación de un código único de nómina. Eso se corrige creando un código único en las nóminas de pago y en traslado de recursos a las gobernaciones y alcaldías, y he procedido a dar la orden que se cree el código único para el pago de todos los bomberos a nivel nacional, de la nómina y de todos los beneficios, para que no haya excusa y no haya traslado de recursos que se le aprueba a la familia bomberil. Por otra parte, aseguró que la misión Abastecimiento Soberano continúa en pleno despliegue y que los resultados son positivos. Francesca Betancourt, Globovisión. Gracias.